El diccionario define clase como un grupo de estudiantes reunidos en un tiempo preordenado con el propósito de educación. Angela era la definición misma de clase. ¿Quién hacía un mundo mejor con su sonrisa? Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a reaccionar a un nuevo episodio de Padre Familia, temporada número 17, episodio número 13, si no me equivoco. Es por eso que no olviden suscribirse a su fantástico, suculento, delicioso, vigoroso y arramos. Así que sin más pedos, por favor, démosle que esto seguramente va a estar súper increíble, así que a usarlo, se dijo. Potocket Pit. Cervecería Potocket. ¿Alguna idea de qué se trata esta reunión? Ah, ¿tendremos un jefe nuevo? Espero que sea Hugo Boss. Todos nos veremos elegantes. El episodio de esta noche es presentado por Hugo Boss. Búsquenos en la zona de menor tráfico de Macy's entre Eddie Bauer y la joyería masculina que nadie compra. Atención todos, no ajusten sus televisores. Somos una pareja interracial. Ojido, eh, son los nuevos jefes. Pero presentarme, mi nombre es Bert y ella es mi adorable esposa Sheila. Los pares de padres decepcionados, justo aquí. Solo sus padres. ¡Ah! Ahora que Ángela ya no está con nosotros, seremos sus nuevos jefes. ¿Y por qué se murió, güey? O sea, no lo dijeron, ¿eh? Simplemente se murió de un episodio a otro. Pobrecita. Partiremos el trabajo porque la canción favorita de uno de los accionistas es Ebony and Ivory, así que aquí estamos. Sabemos que es difícil recordar dos nombres nuevos, así que para facilitar las cosas, llámenos Bila. O shirt. Apuesto a que ella es una tigresa en la cama. Toda una tigresa, cielo. ¡Maldición, Ledy! Mal comienzo con tus jefes, ¿eh? ¿Cómo carajo le dices a tu jefe que es una tigresa en la cama? Despedido, Peter. ¡Y toda la vuelta al cuarto! A algunos la idea de dos jefes les parecerá poco convencional, pero les aseguramos que nada va a ser diferente y nuestra puerta va a estar siempre abierta para... Esto es muy raro. ...ustedes a toda hora del día. Sin importar que tan grande o pequeño el asunto es un placer. Conocerlos todos y, como dice nuestra mascota, Potocke Pat, ¡ustedes federalistas a ingerir! Significa todos a beber. ¡Sí! ¿Dos jefes? Esto apesta. Al menos es mejor que estar en casa con mi esposa. Dice. ¡Ah! ¿Cuánto acordamos de vuelta a casa? Envíos. Hola, Peter. ¡Pinch y la hagámoslo sobre el escritorio mientras Berta observa! No, Peter. No se trata de eso. ¡No se...! Uy, me sorprende que todavía no le hayan expulsado a Peter, ¿eh? ¿Cómo carajos le puede decir a su jefe eso? ¡Enfrente del otro jefe! ¡Chenga tu madre, Peter! Siento, pensé que esa era la vibra. Y, Peter, se nos pidió que hagamos que las operaciones aquí sean más eficientes. Parte de eso involucrará a reasignar a personas con base en sus habilidades. Queremos que seas el sujeto de los reciclables. Te vamos a poner una bandera y, donde vayas, las personas sabrán que ahí deben poner los reciclables. ¡Por favor, no solo los arrojen! Al menos asegúrense de que ya no tengan líquido antes de arrogarlos. ¡No! ¡Chinga su madre! Por lo menos apunten bien, ¿no? ¡Smithers! ¿Quién es ese joven ambicioso? Es un personaje de otro programa, señor. ¿Se parece a Simpson? Bastante, señor. ¡What the fuck! Una colaboración inesperada, jóvenes. ¿Qué carajos hace? El señor Burns... Eh, ¿qué está pasando aquí? Ahora regresamos con Titanic 2, narrado por Al Gore. Iceberg, ¡adelante! Pero debido al uso excesivo de combustibles fósiles, el cambio climático ha hecho que el iceberg sea solo un cubo de hielo. ¡Hielo! Peter, ¿por qué usas una bandera? Es parte de mi trabajo, gracias a los nuevos jefes. ¿Ah, es un ascenso? ¿Por qué no parece un ascenso? No, pareces un carrito para ancianos. ¿Y quiénes son los nuevos jefes? Se llaman Bert y Sheila. Mi trabajo apesta ahora. Peor que cuando paseaba dinosaurios. ¡Oye! ¿Qué? ¡Recoge eso! ¿Recoger qué? ¡Eso! ¿Eso? ¿Qué? ¡Hala, vergués! Un... Pedazo de mojón recondre enorme, güey. ¿Cómo carajos recoges todo eso? ¡Estaba ahí! ¡No veías tu teléfono! ¡No lo hacías! ¡Sí lo hacías! ¡Señor, este es un vecindario donde respetamos las reglas de la sociedad! ¡Ah, sociedad ahora! El señor Thomas Moura allá arriba. Bien por ti, tu vecindario. ¡Me tomaré una fotografía y la publicaré en Facebook! ¡Oh, genial! Espero que consigas muchos likes. ¿Sabes qué? Olvidé la bolsa. ¡Ah, olvidaste la bolsa! Sí, olvidé la bol... No creo que una bolsa sea suficiente para limpiar todo ese pedazo de mojón. Pero me aseguraré de regresar a recogerlo. ¡Ah, sí! ¡Seguro regresarás! Mira, solo estoy aquí para crear una divertida comparación con mi trabajo actual. La cual le describo a mi familia en nuestra sala. Así que técnicamente ni siquiera existes. ¿Cómo sabes que no le contaba yo una historia a mi esposa y tú eres producto de mi imaginación? Te puedo asegurar que ese no es el caso. Regresaremos enseguida con Greg en la Ventana. ¡Pues qué sorpresa! What the fuck? ¿Entonces el que estaba imaginando a Peter era este tipo? Greg en la Ventana. Greg en la Ventana es presentado por joyería masculina que nadie compra. Bien, Peter, tenemos algo más para ti. Necesitamos que pruebes nuestras nuevas cervezas de temporada que saldrán por esta banda transportadora. Ponlas en esta charola. Bien, parece bastante sencillo. Además, los camioneros deben pasar por un examen anual de drogas y necesitamos que recolecte sus muestras de orina. Saldrán por esta misma banda transportadora en copas de colores similares que pondrás en esta charola. Ah, ok. ¿Y si Peter se termina confundiendo? Bueno, eso no parece ser... Banda, activada. ¡Hora de actuar! Calabaza, nada mal. ¡Ay, orina de camionero! Incremento de velocidad. ¡Oh, cielos! Manzana con genela, nada mal. Orina con afetaminas. Trigo de invierno. ¡Ah, orina de camionera! ¡Qué asco! Máxima velocidad de banda. ¡Ay, rayos! Camionero. Camionero. Octobre Fest. ¡Oh, y todo se lo está llevando a la boca, eh! Esto. Camionero. ¡Qué asco! Dulce ámbar. Camionero. Camionero. Espero que ese haya sido sabor a espárrago. Lástima por las últimas cifras de ventas, ¿no? No hablo con alguien parado orinando. Lástima por las últimas cifras de ventas, ¿no? Gracias por esperar. Los resultados de pruebas... Mucha elegancia, mucha elegancia. ...mostraron que perdemos presencia en el mercado. Al parecer, nadie se identifica con nuestra mascota, Potocket Pub. ¿Están hablando del trabajo ahí? Sí, adelante, cariño. Ya escondimos las salchichas. ¿Le dijiste de las pruebas? Sí, los clientes sienten que no se identifican con una mascota de 300 años. Quieren a un tipo común y corriente. Alguien que... Beba una cerveza en el baño. Y tenemos sal indicado, que sería Peter. ¿Riffin? No. Si eres tú, Peter, ¿qué estás haciendo? Jugando con mi teléfono y bebiendo una cerveza. Y si Dios quiere, yendo al baño. ¿Piensas lo que estoy pensando? ¿Que debe estar j***ando su camisa? Uh, sí. Pero también es exactamente la clase de consumidor al que debemos atraer. Creo que encontramos a la nueva mascota. ¿Estás dispuesto, Peter? ¿Me dan un momento para hablarlo con mi mentor? Seguro. Cuenten conmigo. No. Ambos lo logramos. What the f***? Wow, Peter, ¿en verdad reemplazarás a Potocket Pad como la mascota? Sí, soy el nuevo Potocket Pad. Oye, ahora tú y Jared de Subway tienen dos cosas en común. No, no, eso no es cierto, Meg. Eso no es cierto. Peter Peter, ya es basura, es basura. Olvídalo, tú eres el rey. Sí, basura, sí. Como sea, encienden el televisor. Van a pasar mi primer comercial. Un día relajado, un día de chile en la playa con su cervecita, mirando el cielo. Uf, una tarde perfecta para muchos de ustedes. Yo tristemente no puedo decir eso porque yo nunca fui a la playa y no sé cómo se siente. El tipo que se quemó todo. Un chingo de basura. Ok, creo que eso está volviendo un poquito feo, eh. Tenían que ser mexicanos, obviamente. Y hay vacunas, tangas. Una, de verdad, estoy en la playa. Potocket Patriot, la cerveza perfecta para las playas de Nueva Inglaterra. Para rematar, tío. Damas y caballeros, haciendo el lanzamiento ceremonial de hoy, el rostro de la cervecería Potocket Patriot. Potocket Pat. ¡Bien! Por favor, mátenme. Oh, la verga, pero ¿por qué, güey? ¿Por qué se rompió de un rato a otro? Pero siguen comprando cervezas. Y ahora, un juego de béisbol de cinco horas. Hola, amigos, soy Billy en las calles y estoy con una de las más grandes mascotas de Norteamérica. Se refiere a popular. No grande. ¡Yo haré mi introducción! Bien, iremos con la gente y le daremos un dólar a quien te reconozca. ¡Vamos! Señor, 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 por un dólar, ¿sabe quién es él? No. ¡Aparece en un nuevo comercial! Ni siquiera tengo un televisor. ¡No tiene televisor! ¡Estoy impresionado! ¡Vamos! Señor, señor, rápido, dígame, ¿quién es este hombre? Eh... ¡Adwick Magazine lo llamó el promotor del año! ¡¿Quién no lee Adwick?! Hay más. Hay que correr más de lo que yo creí. Oh, ¿él es Jerry Ferrara? ¿Jerry Ferrara? ¿Hablas de Turtle, de Interage? ¡Eres de lo peor! ¡Aun peor que la película de Interage! ¡Mark Wahlberg es uno de nuestros mejores productores! Ah, yo no... No me siento cómodo haciendo esto. Solo tomaba una taza de café con su hija. ¡Deberían conocerte! ¡Oye, tú eres Potocat Pat! ¡Eh, gracias! ¡Eres Potocat Pat! No es que yo vea este programa. Yo veo Black Mirror, The Goldverse y... Oh, Black Mirror. Buenísima serie. Recomendado. Bueno, las primeras temporadas. Después se vuelve un poco raro, pero... Uf, si miras, te aconsejo que... Te va a... Te va a poner a pensar sobre la existencia de la humanidad. Uf, es una serie muy potente, ¿eh? ¡Y eso es todo! Oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? ¡No! ¿Cuál es su problema? Entre tú y yo, creo que necesita una novia. ¡Peter, soy famosamente gay! ¡Ay, Dios mío! Le dio la vuelta al mundo. ¿Y cómo te va con el asunto de Potocat Pat? ¡Ah, es lo máximo! A donde voy, las personas me reconocen y adoran. El otro día estuve reunido con un montón de mascotas famosas. Y... ¿Realmente haces todas esas... ¡A la madre! Y yo solo conozco al tigre, ¿eh? ...galletas en un árbol. ¡A las cereales! ¡El árbol es de madera! ¿Cómo es que no se incendia? ¿Puedes dejar de tocar ese tambor? ¿Cómo sea? ¿Tienes que regar tu casa? Porque yo pensaría que... ¿Saben qué? Olvidemos la conversación y solo poseemos para la fotografía. Por cierto, Tony, lamento que a tu mujer le hayan disparado a los hijos de Donald Trump. Ok. Hola. Peter. Soy... Yo. Sheila. Y yo... Bert. Aquí hay un dólar, dejen de hablar de esa forma. Discúlpenlo, arruinamos el Día de las Personas en Nueva York antes. Vinimos a darte grandes noticias. Así es. Tu personaje es tan popular que tendrás un inflable en el desfile anual de Cuajo. ¡No puede ser! ¡Eso es fantástico! Lo ha dicho nadie nunca. ¡Ah! Sí, lo he oído en internet. ¿Quién es? Ángel es mi perro Brian. ¿Tienes un perro que hace bromas y bebe cerveza? No solo cualquier cerveza, sino la mezcla de camioneros Potoket Patriot. ¡Ah! Yo la aprobé. Oh, esto es lo que necesitamos. Ustedes son geniales juntos. ¿De qué está hablando? Bueno, piensa en ello, Peter. El público ama a Potoket Pad. Imagina cuánto les gustará saber que tiene a un gracioso perro secuaz que bebe con él. ¡Wow! ¡Eso podría ser genial! ¿Qué dices, Brian? ¿Dices que necesitas a una mascota secuaz? Sosten mi cerveza. ¡Oh! Eso también es internet. Festival de Rhode Island. ¿Eh? Rompa su tobillo en nuestro campo. Hola, soy Bert, de Bert y Sheila. Y yo soy Sheila. Muy bien, antes de que traigamos a Doctri... ¡Dense prisa! ¡Algunos vinimos por Doctri! ¿Ya no lo oís? Es un placer presentarles a Potoket Pad y a su nuevo secuaz, Hops McAleny, el perro alcohólico. ¡Vengan, amigos! Oye, Brian. Hobbs. Hobbs. Sí, Peter. Pad. Pad. ¿Qué estabas haciendo en el techo anoche? Bueno, Peter. Pad. Pad. Bueno, estaba en el techo porque dijiste que la bebida estaba por los cielos. Buena broma, Brian. Hobbs. Hobbs. A chingue su madre. Por lo menos grábense los nombres, ¿no? Ni que fuese tan complicado. ¡Escuchemos más del perro! Hobbs! 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 ¡Mi Padre! Hobbs! Hobbs! ¿Y todo se viene celos? Mascota de la cervecería. Lo siento, señor. No puede estacionarse aquí. Este lugar es reservado para la mascota. Sí, yo soy la mascota. No, usted es el secuaz de la mascota. Oh, yeah. Oh. No, le quitaron hasta de la botella. No me jodas. Se vienen celos, ¿eh? Se viene toxicidad al masqui... Maxi... Al máximo. ¿Qué rayos? ¿Yo soy el secuaz? Mi vida no podría ser peor. Oiga, al menos a usted no lo ataca un ganso sin razón. Oye, ¿tienes pan, hermano? Dame ese pan, hermano. Vamos, hermano. ¡Ayúdeme, oficial! Te voy al ganso. ¿Qué? La almeja ebria. Amigos, desde ahora tengo que poner esto aquí a mitad de la mesa. Oh, yeah. Porque es un perro. Odio ser el secuaz de este estúpido perro. Sí, puedo imaginarlo, Peter. Dudo que puedas, Quagmire. Ninguno puede. Bueno, creo que entiendo... Estoy hablando, Glenn. Dudo que alguno de ustedes pueda saber lo que es estar a la sombra de alguien. Ser ayudante de un gordo idiota. Constantemente estar... En realidad, ellos son los ayudantes. Bueno, Cleveland una vez tuvo su serie aparte, pero no tuvo tanto éxito y terminó regresando. Terrible, pobre Joe. Al servicio de alguien más. El show de Joe. Estelarizado por Joe. Haciendo cosas típicas de Joe. No es un hombre cualquiera. Además, puede caminar. Ay, pobre Joe. ¿Quiere su propio serie? Solo una acotación de la narrativa de otro. Les digo que esto apesta más que ser un mono en Coachella. Amigo, este año apesta. No hay buenas bandas. Estaba en Anarama. Solo hay una buena banda. Oye, Brian. ¿Quieres ir al parque? ¿El parque público? Ah, no. No creo que sea buena idea. Debido a la bigolmanía. ¿Qué? Mi fama. Así es como la llaman. ¿Quién lo llama bigolmanía? Acabas de hacerlo. Lo estás entendiendo. Y tú siempre lo arruinas. Como Dasani arruinó el agua. Oigan, amigos. ¿Ya saben que el agua no sabe a nada? ¿Qué tal si supiera como si cada botella tuviera un centavo en ella? Centro de convenciones de cuajo. Exposición cervecera. Autógrafos, hoops, el perro y sus secuaz. Quiero que firmes mi pecho. Yo lo haría. Ustedes lo harían. Todos lo haríamos. Y quiero escupir un moco en tu rostro. Qué asco. Quiero que firmes mi trasero. Nada mal, ¿eh? Y quiero escupir un moco en tu rostro. Quiero que firmes mi estómago. De acuerdo, pero hazme un favor. No le escupas a mi amigo. Oye, Brian. ¿Por qué no atiendes tus p*** asuntos? Ok, me estás contando que a Peter le gustó. ¿Peter? Beagle Manía. Oh, Dios. ¿Otra vez la Beagle Manía? ¿De dónde sacaron esas camisetas? De Brian. Dice que se está poniendo muy de moda. Pues no es así. Es un chiste. No es un chiste para él, papá. Hasta grabó el Byte Álbum. ¿Qué hay? 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 A continuación, una pausa incómoda mientras el presentador arroja a un reportero al campo. Pero primero, oigan, papás con resaca. ¿Quieren ir a un desfile? ¿Suena a un divertido domingo por la mañana? ¿No solo preocuparse por tus hijos, sino por los de alrededor también? Para más, aquí está Trisha Takanagua. Al parecer, perdimos a Trisha. Tom, estoy falada afuera de algunos baños públicos. Donde paddles atololidos vomitalan frente a sus hijos, aún en desarrollo. El desfile es mañana, pero los inflables ya están siendo preparados. Incluyendo a dos novedades este año. Pepe, la lana de la última derecha. Y Hobbs, el pelo amado. Uuuh, este es del meme, ¿verdad? No me jodas, es increíble, eh. Este, cada vez que lo veo, no sé por qué, siempre me recuerda al Rubios. Es que es muy icónico de su canal. Lo plomo tolse el becelo. Ah, vaya, ¿Brian tendrá su inflable? Esto no podría empeorar. De hecho, Hobbs es tan popular que cientos de mujeres en Quahawk se han ofrecido a soplarlo. Ok, ok. Esto está siendo un poquito excitante. Yo quisiera ser ese inflable. ¿Quién no desearía ser ese inflable? Ah, es la cajera de la farmacia que me gusta. Peter, tú ya tienes esposa. Y aquí viene la banda musical dirigida por la forrista Jane Duncan, cuya tía es la famosamente delgada actriz Babe Newer. Las actividades favoritas de Jane son el giro de bastón y tratar de contactar a su tía. Y miren, ¿esa es la mascota que han estado esperando? Así es, es Hobbs, el perro. Estúpido, Brian. Ni siquiera saluda bien al público. ¡Hola! Gracias por acompañarnos. ¡Hola! ¿Dónde está papá? Se está perdiendo esto. Esto es lo que le pasó a uno de los presidentes. ¿Referencia? Tenía hasta el mismo tipo de auto. No me jodas que padre de familia tuvo los huevos de interpretar, ya saben, a la kill del presidente. Búsquenlo, búsquenlo, es brutal, ¿eh? Despídete, Hobbs. Disculpe, señor. ¿Es usted cuésped del hotel? Ah, yo, yo, yo solo estoy aquí por un evento. Ah, es parte del almuerzo de Sara la novia. Ah, sí, sí. No puedo creer que se vaya a casar. Bueno, dan discursos en el salón Santa Fe. Si se da prisa, podrá decir el suyo. ¿Y en Sara? Otro punto determinante. Una bifurcación en el camino. ¿Y él quién es? Creo que es ese sujeto del funeral. Una parte de mí se alegra de que Sara conociera a Henry porque ella y yo teníamos el pacto de que si ninguno se había casado a los 40, nos casaríamos. Y creo que todos sabemos cómo habría resultado. Lo sé, lo sé. ¡Todos al suelo! Salud por Sara y Henry. Que tengan un largo y feliz matrimonio. Tom, estoy palada en la luta del desfile donde el inflable de Hobbs sufrió una picadula. Y ahora el helio está cayendo sobre la multitud creando un ambiente de caos y destrucción. Tenemos a un... ¿Y esa vocecita? Un francotirador, repito. Tenemos a un francotirador. Con esta voz no puedo enfatizar la gravedad de la situación. ¡Esto es un desastre! Ryan está despedido. ¿De qué hablan? Esto no es culpa mía. No volveré a beber esta cerveza. Mi voz es inmune al helio. ¡Hala, verga! Hasta se volvió más grueso todavía. Hola, ¿qué tal? Voz de hombre, ¿eh? Uy, pobre Ryan. Tenía la mejor chamba del mundo. O sea, tenía las cariñosas. Tenía todo. Y lo perdió por los pinches celos de Peter. Hijo de la grandísima chingada. Pinche envidioso. Qué desastre. Qué mal amigo, ¿eh? Qué mal amigo. Oye, Peter, lamento que la fama se me subiera a la cabeza. Y yo... Bueno, también... Qué mal amigo, pero Brian también fue un culero, hay que admitirlo. La fama se le subió. Se estaba volviendo muy engreído, diría yo. Haberle disparado a tu inflable. ¿Cómo saliste de la cárcel tan rápido? Tomé un rehén. Es una situación en desarrollo. Cariño, cierra la ventana y ven a la cama. En un minuto. Craig Mitchell, a veces siento que me casé contigo y esa ventana. Las dos son más similares de lo que crees. ¿Y cómo es eso? Porque ambas creen que son de cristal. ¿What the fuck? Craig en la ventana. Todo este tiempo no era la serie de Peter, sino que era la serie de este tipo. Increíble. Ok, un episodio curioso, interesante. No mames. No, las cariñosas se perdieron toda la fama, el dinero, las cariñosas. Se perdió todo, ¿eh? Solamente por los celos de Peter. No sé, no sé. O sea, imagínate que tú, entre comillas, amigo, te haga esto. Yo nunca lo perdonaría, ¿eh? Pero bueno, chicos. Al parecer, eso ha sido todo por hoy. Recuerden, gente, que esto estamos reaccionándolo en Twitch. Así que si quieren pasarse mucho más antes de subirlo a YouTube, está en el comentario fijado o en la descripción. Yo me despido, adiosito y hasta la próxima. Bye, bye.